Vuelve a mi avance del capítulo número 28 ya disponible ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal Espero que todos se encuentren súper súper bien Ya tenemos el avance disponible del día de mañana miércoles Y las cosas se están descontrolando Pues como vimos Nuria ha tenido una racha de mala suerte Puesto que Liana intentó pues como que matarla por así decirlo ¿no? Pero pues la verdad no tuvo éxito Asimismo también vimos en el avance que Liana pues da la cara Y se presenta nuevamente ante Nuria No sabemos qué planes se tiene entre manos Por otro lado no tiene tanta pues mala suerte Porque Diego y Amelia podrían tener la respuesta que ella necesita Ya que estos dos están en la estación de policía Y pues simplemente mostraron una foto de Andrés Es el hijo de Nuria al comandante de la policía Que si lo conocen ¿no? Están buscando a los padres de este niño Ya veremos qué es lo que pasa con esto Porque Nuria podría enterarse al fin que su hijo está vivo Y que su amiga Amelia lo tiene Hay que estar activos, hay que estar pendientes Porque la verdad está cerca Y Nuria podría encontrar a su hijo más cerca de lo que ella piensa Bueno para ella está muerto pero está totalmente vivo Ya veremos qué es lo que pasa en el próximo capítulo Amigos para las personas que perdieron el capítulo de hoy martes Quiero decirles que mañana miércoles tempranito se los voy a subir Lo voy a dividir en dos partes para que no se puedan perder de estos Pues de todo esto que está pasando envuelve a mí que está espectacular ¡Gracias! ¡Gracias!